El rollo era demasiado hippies Si, eran unas putas hippies No, tampoco que fueran hippies, pero han decidido ir ahí y no sé Y claro, es que estaba a dos manzanas de aquí del Ciber, digo uff Tu no te imaginas como han dejado esto, eh Alberto Esto está a un nivel ahora mismo Venga, vamos a ver, vamos a ver La primera hay que jugarla bien, tío ¿Dónde vamos, tío? Lo de caer aquí, te iba a decir ahí, lo de caer ahí y ir a ruinas no nos funcionó mal el otro día No venga Caemos en casa, por si hay alguno que va en la playa No parece que venga nadie, eh Un minuto, un minuto Un minuto, un minuto, un minuto Un minuto Pero no cae peña ni en las ruinas, eh Así, dos tíos. Estamos solos aquí. ¿Has visto el arma nueva? El Avery inglesa, no, tío. ¿Y la moto? ¿Tú has tirado la moto nueva? No, pero yo tengo el arma nueva ahora mismo. Y tengo otra aquí para ti. Te la dejo. ¿Hay balas? Sí, te he dejado balas. Se va bastante, pero pega que no veas. De cerca, ¿no? Aquí hay una KM. La voy a pillar. La voy a pillar para ver cómo va. Ese humito ahí que no has pillado. Te dejo una mira aquí. Tengo una por dos ya, no te preocupes. Pilla humito, que el humo es importante, tío. Pues venga, hacemos las playas estas y nos vamos echando hostias por los de las cuñas. Aquí hay una S, acá S. Déjamela marcado. Aquí. Te pilla una armadilla para la SKS, para que la tengas. Te dejo una. Genial. Te dejo la por tres estas. Toma, te la tiro aquí. Tírala. Armadilla. Voy sin casco, me pido un casco. Yo también, tío. Mira, ahí hay un casco del uno. Voy a pillar. O A de bala del 7. Pues regulero, pero bueno. De momento tengo. Yo tengo 230. Dame 50. Por favor. Miramos estas casitas y vamos para allá. Ha cerrado el eje. Aquí hay un casco del uno, si no lo tienes. Tengo, tengo. Lo que sí que necesito es un cargador o dos cargadores AR. Yo también, tío. No tengo ninguno. Vamos a por esa peña. Los matamos. Aparte hay que ir para allá. Mira, los tenemos aquí, eh. Por 30. Me han tirado. Han venido por nosotros. Los tienes a tu izquierda uno, eh. En 350. Por la colina va a estar. A tu izquierda ya. Y hay otro enfrente mía en mi 35. En la roca que aquí enfrente. ¡Hala! Yo no he visto, tío. Ha pegado un carcazo de flip. Un carcazo. Nos han visto caer ellos y han venido antes. Venga, venga, venga. Al lío. Vamos a ver. Estoy. Estoy, estoy. Lo que no sé es si se me oye bien o no. Voy a comprobarlo. Yo te digo perfectamente. No, pero como estoy retransmitiendo, digo, a ver si se me escucha bien. Que no lo tengo tan claro. A ver, vamos a ir ahora. Sí, se me escucha de bien. Vamos a hacer la misma, eh. Que antes. Pero creo que hay que ser más rápido, tío. Lo que pasa es que se escucha mazo, mazo, mazo lo que... El sonido del ciber tuyo. A ver, voy a intentar bajar la... La... Ah, vale. Espera, voy a intentar bajar un poco la... La seguridad del esto. Vale, ahí debería abrirse solo mi voz. ¿Me oyes? Vale. Ah, qué alto. Se escucha mucho a los chinos hablando. ¿Ahora mismo? Sí. Si lo tengo muy bajo, tío. No tomas bajo en tu bopo. Bájame tú ahí, tío. 1% Normal. Mira, que nos vamos a dos. Me parece bien. Vale, viene medio server, eh. 1, 2, 3, 4... Buah, chaval. Vamos a nuestro barco, eh. Sí, sí, sí. La otra es que los pillemos saliendo también, eh. No, no, no. Ahí, Juan. Ahí, va, Juan. Joder, va en toda la peña al barco, loco. El barco es mío. Yo caigo en la sala de máquinas, sí. Creo que hay un pavo aquí, eh. Joder, puta madre. Hay un pavo aquí, tío. Vamos a matar este puto milagro, tío. Se ha rematado el cabrón. Matar. A puños. Vale. No tiene arma, eh. El problema que tengo es que yo no tengo balas. Tienes 10, tío. Suficientes. Te vas a quitar balas de la principal. No tengo balas. Tío, abajo, mi cuerpo había una... S2FK. Os lotea este fiambre, eh. ¡Oye! Se ha caído a un chingo de gente, tío. Es que voy sin mira. Esa es otra. Salta, vete ahí a los hangares, a ver. Me va a curar un poco, espera. ¿Veis alguna mira? Porque voy a ir a por ella y... Nada, tío. Creo que no hay miras en el barco. ¡Taria, Juan! ¡Taria, Juan! ¡Oh! ¡Oh! No veo a nadie, eh. Estaban por la derecha. Frente de los hangares ahí, ¿ves? ¿Has visto, no? Ahí en 350, arriba. Hay dos en el barco y otros en el hangar. Así que hay dos en el barco y otros en el barco. Y ahí en el barco y otros en el barco y otros en el barco. ¡Ese es una parola! ¡Taria, Juan! ¡Papá! ¡Taria, Juan! Creo que tiene gente a la izquierda, eh. Por los tiros. Bueno, lo bueno es que a alguien le jodo Pero la zona está tomando A alguien le jodo Mira, pasos ¿Por dónde? Se han oído A la izquierda Creo que están en el hangar, ¿eh? Sí, parece que es por detrás Vamos Había otro en el barco, yo creo, ten cuidado A ver si tiene una granada y me la voy a tirar y lo dejo Pero mira, creo que había alguno más ¿Dónde está el cuerpo, tío? Abajo, 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 a la izquierda No tiene No, no tiene Vete al agua y ahógate Lo más rápido ¿Quieres conservar tus puntitos? Claro, esto no me jodo el KDA Tus puntitos de maricón No hay granada Agua, el agua, el agua, tío En el agua te mueres en rapidísima hora Le he pegado un buen tiro de lejos, ¿eh? Hombre O la mira por esa bastante Que le ha dado veces A ver, voy a tomar fondo Y tienes que bajar lo de tu retransmisión Porque se oye como de vuelta, ¿sabes? Vale, pero espera que le bajo Tú se ha ahogado Venga, tú, procura no morir, ¿eh? Ya, tío Me ha pegado Todavía lo oigo, ¿eh, Alberto? Ya, ya, ya Ahí no Oye, está el coque, tú Que quiere jugar Dile que somos cuatro Tío, estamos cuatro Ahora que se vaya uno, te digo Qué malo Bueno, el gel es un muy paquete Pero puede estar divertido jugar una con el coque Pero hay que echar algunas en primera persona Vale Trato hecho Me parece bien Correcto Ay, 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 ay Este está de zarpa, yo creo Porque está con el Sina ¿Quién? ¿El coque? Sí Seguro, tío ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos aquí Hacemos la de la ruina otra vez Venga A ver si nos sale El plan Pero para de morir, ¿eh? No paras Pues sí, tío Vale Mira, se está metiendo el ardi Me cae muy bien el cabrón ese ¿El ardi? Sí Habría que quedar un día todos Painos de Fiestuki Y eso es un super guapera de la vida, tío El vicio no entiende de profesiones, tío ¿Lo has visto? Es un super guapera La novia es una cachonda, que flipas, tío Oye, está retransmitiendo esto Puede oír tu conversación Que la idea, coño Si él lo sabe, además Ya, cabrón, pero la cosa es que lo sepa Es su mujer Vale, tengo SDR y la nueva, la Bering A ver, y les ¿Cuál te vas a quedar? O la 2 Ah, vale, sí Es el R, sí Hostia Están pegando fino, ¿eh? Vale, yo también la tengo O sea, vamos con franco tirado Lo que necesito es Una mochila, lo que no tengo y Me está escribiendo el ardi Pues nada Para que dile que La siguiente Con él Vamos rápido A por esta peña Salseamos rápido, ¿qué? Venga Sin chaleco, ni hostias Venga, sí, sí, vamos Vamos fuerte Yo vivo en dos puntos rojos ¿Tienes mirilla? Te dejo una Tengo una por dos Hostia Hola, muchachos ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? Pues aquí ¿Qué onda, mío? Canfetas 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 también Cocinando No se me ocurría un plan mejor Para el viernes o la noche Que echar todo el viciaco Me gusta Alberto, está Salone ahí Espérame El Alberto ha ido de una polomazosa Pues ya se ha ido calentito ese ¿Pero dónde está el pollo? Pues donde me has dicho En ruinas No te he dicho nada Yo me he quedado atrás Voy a flanquear un poquito derecha Para que nos desubique ¿Y este evento de qué es? No sé, tío Dejé de jugar eventos hace tiempo ya Ya, me lo espero Es un warmo de Vale, voy con chalecamen del 3 ¿Están dentro de las ruinas, tú? Sí Esos no van a salir Los de puta Voy contigo Pillamos zona Es que están dentro Y el Jaime ¿Qué haciendo las vidas sociales por ahí? Está de vacaciones Mañana Mañana llega De hecho, mañana queremos hacer un night Sí, he escuchado Me he puesto en el chat que tenemos Que no sé por qué tú no estás Tío, el Aredin no te ha invitado nunca Pues matelo Matelo tú Tendré su teléfono A ver Alberto Mira a ver si salen Voy a hacer ruido No, no salen Voy a hacer ruido Va a haber que ir a por ellos Voy ahí No tienes que decir a ti, parcero Pero Hacemos alber ¿Entramos a por ellos o no? No sé si Es que Ivana tiene que salir ya mismo Hombre, la zona está dentro ¿Está la siguiente urbana? Pero está seguro que siguen dentro Es que yo creo que a lo mejor se han podido ir En el momento que yo le he pegado tiros A ver, no lo sé Yo no los he visto en ningún puto momento Estaban en el tejado de las ruinas Me la voy a jugar Me vas a poner Te están poniendo fino Cúrate, cúrate No son muy buenos Muy bien A ver si tendremos alguna oportunidad A ver Pero ¿De qué lado los has visto? ¿El izquierdo o el derecho? En el E, en las ruinas A ver, tío Pero el edificio, capullo Del lado Del centro Pejado Segundo piso Centro ¿Entiendes? Centro En las caderas Lo veo Están las escaleras Muerto Solo era uno ¿Quieres ir? Pues lotearle Vamos a lotearle Lo mismo tiene un Kark La SLR esta no veas tú O alguna mirita Pues la SLR Con un cargador ampliado Que llevaba fresco ¿Verdad? Hombre, nada Después de que los lotes Vamos a ver Aquí tiene que haber algo No juegas ¿Qué? Está sin lotear Todo aquí dentro Hay kits Tiene todo No creo que voy a fiarme Tengo cosas de SPS ¿Vale? Si lo haces Vale, aquí tengo Nada Piñadura, te pillo Vale Toma Una por los 4 Aquí lo pete Lo pete Tal vez está ampliado Si ves alguno Avísame Porque no No es favor Toma, toma Me sigo necesitando Otro Si ves alguno Aquí hay bastante Mira, un Kark Lo voy a pillar ¿Quieres la SLR? Sí Venga Vamos a zonilla Ya, ¿no? No tienes La almohadilla, ¿no? La llevo puesta Le quité Pero tengo un cargador ampliado Si quieres Que vale El cargador ampliado ¿Lo necesitas? Para la SLR Vale Lo tiro aquí Rápido tú Que no cierra, ¿eh? Que estaba rápido ¿Me lo has tirado? Aquí Estoy aquí con él Justo donde estoy yo Aquí está No me prueba el arma Este, no sé Tiene mucho recoil Creo que sí La nueva Sí Sí Bueno, aquí Es como el Ardiz Que conduciendo Sois unas máquinas La rama nueva Es como una QBZ Pero de más del 7 Más o menos Ya está Ya te doy el choque Me voy apurando, tío Para, para, para Quítate, quítate Me va a cappella el coche Echamos un vistazo aquí en el poblicho este A ver si hay alguien Venga O colineamos ¿Quieres alguna de larga distancia así bien? Para ver tú de lejos La SLR No, de mirilla ahí 4x4 Vale, vamos igual Bueno, sí podemos Podemos otear Lo que pasa es que yo te cambiaría la SLR por la CAR Que yo con la CAR Pego más que tú No vamos a discutir ahora Yo con la CAR Pego más que tú La SLR revienta que flipas ¿Qué es esto, tío? Se vuelve al puto paracaízas Tu voz un poco, ¿no? Se corta, ¿eh? Sí, se te corta la voz Ya, mi conexión Pero no vas por cable Pues se te sigue cortando Oye, pues Este no es mal sitio, ¿eh? Que los de aquí Abajo de Pine 9 Ahí se lo podemos encontrar Mira, el drop Drop en 200 ¿Lo ves? ¿Arriba? ¿Ves el humo? Vamos Bueno, ahí ya Había tenido que haber gente Si está el humo Todavía no ha ido gente Está lejos Lo campeamos un poco Y vemos Para miedo, tío O sea, es cobarde Venga Tenemos Buenas armas Así jugamos con Arrib Si es por eso, sí Pillamos el buggy A toda hostia No A ver, quieres llegar antes Tú que yo, ¿verdad? No, tío Lo que quiero es no liarla Una cosa es Coger el... Déjame el casco del 3, ¿o no? Venga, va, para ti Chaleco, quédatelo tú Y quédate tú el arma del drop Si quieres Tiros por la izquierda ¿Está loteado? No No parece, vamos Mk14, tú Eso pega unos pepinazos Estamos dentro aquí ¿Bajamos a este poblado o qué? Vale, hay un coche ahí Un Dacia Que huele mal No sé si sea de... De respawn No parece ¿De las casas o la colinita? Aquí hay bastantes coberturas Piedras Piedras, eso Yo me loteo Lotear ya Creo que hay que matar un poquito ¿Eh? Lotear Lotear, tío Tú que tienes la carga Vale, llevas una Mk14, cabrón Esto es una WM Eso pega unos cebollazos Muy frescos A ver ¿Piees fiar la altura ahí, o qué? Mira la zona por donde cierra A ver si vemos algún defecto ¿Tienes balas de sobra de Kark? Sí, te puedo dejar Dame Porfís Toma, 89 Este es un buen sitio Se ve toda la bajada de la colina De la zona cerrándose ¿Es alguien, tío? Narco No veo a nadie Estoy en un seto escondido Y no veo ni a Harry Vale, veo gente En 195 Me han visto, ¿eh? Pues yo no les veo ¿Dónde? 195 En el otro lado Del otro lado de la colina Uno está en un árbol Y el otro está en... No sé, lo tengo que localizar ahora mismo Los dos en un árbol Uno noqueado Vale, me calienta ¿Dónde estás, tío? Será tu 190 Uno está noqueado, ¿eh? Le va a curarlo, ¿ves? Están fuera, tú Hay que reventarles ahora Cuanto salgan Hombre, un tirito le he puesto, ¿eh? Ah, bueno Van para atrás Falta el otro El otro se está curando Vamos a centrarnos en ese ¿Están fuera, tío? Uno está por abajo En la zona ya Has dejado uno fuera tú De combate, ¿no? Sí Coño, dímelo, cabrón Se ha vuelto para atrás a curarle Creo que llega el tío, ¿eh? No, no, no Muerto, uno Falta uno, falta uno ¿Le ves? Sí, le veo 12 minutos Vamos tú a zona Ese tío está jodido Vamos a la zonilla si quieres Hay que cruzar el puente tú, vamos Alberto Espera, espera Que estoy mirando Es que ya se cierra, tío Ese tío tiene que llegar hasta aquí No le queda de otra Me disparan Por ahí Ya estamos Por desde enfrente Por el 80 Por ahí A ver por dónde cruzamos Ahora, loco Es que vuelvo Por aquí Por el otro puente Siguiente puente Bien fichadísimo Ya Yo iría hasta más para atrás, ¿eh? Estaría nadando, tío No, no, no Se las colocan, ¿eh? Nadando es muy arriesgado, tío Pero no tienen cobertura Pues venga, nadando Nada, tío O sí Sí, yo creo que sí, tío La verdad Se dan 13 solo, ¿eh? Ya A ver Estas casas de aquí De la izquierda Agua, ¿eh? Vamos a pillar zona Me curo Y vemos qué hacemos Aquí estamos dentro Hay que mirar Si viene alguno Mira, cruzando tú Cruzando de 165 Por el agua, ¿eh? Muerto Vale Vale Los que nos están pegando De 105 Hay que ver Donde nos ha cerrado Bueno Vamos bordeando Por la derecha Por el agua Por el agua Por la playita Aquí, ¿no? Sí Creo que en ese campano No hay peña Agáchate Agáchate Por el agua Por el agua Están pegándose Con otros Dale, dale, dale Aquí no nos ven Ya se está cerrando Vamos a meternos Directos Aquí va a haber gente Hay que pillar Hay que pillar zona Bueno, esta zona No mola nada Derechos Hay a las piedras Gente arriba En las colinas Esas Y otros Por la izquierda Aquí Hay que limpiar Algunos De los dos No podemos Pelearnos En medio Aquí estamos bien En realidad Aquí estamos bien Aquí estamos bien Mira, gente Aquí estamos muy bien Vale, la colina Hay gente No sé dónde Pero hay gente Vale, ve a uno Espérate No, hombre, no Vámonos, vámonos Zona, zona, zona Yo me piro, tío Tú eras Espérate, espérate Cojones Quedan 38 segundos Tengo una ahí parada ¿Por qué no le estoy dando, tío? Pero si le estoy dando Por favor ¿Qué bugueada es esta, tío? Rune, por favor A la de tu casa, coño Venga, tú Le he pegado tres mochas, tío Te lo juro, tío Hay gente ahí arriba, eh Va a ser difícil subir Vamos a intentarlo rápido ¿Cuántos quedan? Siete Quedan siete Cinco, quedan Quedan cinco Ah, pollito ahí Tenemos una zona final Bastante puteada La verdad Aquí en la piedra estamos bien Por detrás, tío Me preocupan los de atrás En la cueva va a cerrar Sí, la primera vez que nos cierra Aquí arriba tiene que haber peña, tú Aquí, quédate aquí, quédate aquí Gente aquí arriba, gente aquí arriba, tú El este ya está muy bien Loco, nos pillan los de aquí arriba Y nos revientan Están aquí, eh Vale, lo veo, lo veo Los tenemos enfrente, eh En un seto Vienen, eh No le veo ¿Lo ves? Vale, sí, sí le veo Aguanta, aguanta Le voy a tirar una granada Le voy a tirar una granada No queda uno Puebla ahí arriba Va a tener que ir a curar a su colega Vale, muertos ¿Has matado tú al otro? Vale, está andando a la kill, ¿no? Vale, vamos a zona Tenemos la altura, tío Tienen que subir, ¿sabe? Túmate aquí No, hay que vigilar que no nos suban, tío Porque a lo mejor están abajo, en las cuevas Tú túmate aquí, donde estoy yo Fío a ver, tío Que se ve todo Por atrás no nos pueden venir Tienen que venir de adelante Este tiene piñas Mira si puedes lotear piñas Tengo una piña No tienes Vale están abajo No veo Le va a casco el 3 Le va a un tiro de Kark Cuidado que no te tiren Tirales una piñita ahí Está bastante jodido el pavo ahí Hostia tu como las pone con la M14 Va a intentar subir Va a intentar subir Veta por ellos Suben eh Me ha puesto dos hostias Que me ha quitado el cajo el 3 Nos quedamos segundos Que putada Jugan bien estos pibes Porque pediamos toda la ventaja Yo por no tener una R en condiciones No me gusta la mierda esta de la Yo ni la proba todavía De cerca estará bien Pero la media distancia es un mojo Pues ahí me pongo la por 4 de partir ahí Hubiera estado mejor Una piña me ha faltado ahí tío No veo a la RD Le reporto 4 kills ¿Tú cuántas te hiciste ahí al final? Mira si yo le tengo aquí A Dios Tampoco peguía Ponlo en 3 O que nos pagan un random Un shot Imaginas Sería la hostia En Europa no creo Yo lo mataría A mi me mató el tío ¿Sí? Sí porque me tiene en EA Y estaba streameando en directo Y tenía curiosidad de hacer streamer Sniper ¿Sabes? Hice dos seguidas tío Estaba con Chocotaco Y con Justin Chocotaco ¿Cuán bien esa gente tío? Apenas ¿Quién es Chocotaco? Chocotaco Joder Un gringo ¿no? Muy guay Muy guay Sí un gringo Sí he visto algún vídeo en YouTube Juegan que flipar ¿no? Sí juegan bien tío Juegan que te cagas Yo flipo con la LUN Tío la chica esta Con el pedo azul Estaba Estaba todo bueno Sí Le gusta la de Lumi Que es un travelo Hombre el nombre El nombre de Lumi Le viene Le viene Al pedo Y al tío Y ponían ahí los vídeos de Puku Yo veo más los vídeos de los géneros Y a mí son españoles El galgo este El ruby El winehaven El... Yo lo todo miro Las recopilaciones estas que hacen Yo la verdad es que casi veo más streamers extranjeros que... Que españoles Españoles pero al galgo y ya está A mí me encanta ver al Dr. D. Riff Tío Increíble ese nombre tío Es la polla O sea es la polla los montajes que monta Todo tío Es la polla tío ¿Dónde vamos chavalleros? El L. Routh Tiene una voz de locutor de radio Bueno Un día de la tío Pero totalmente Tiene una voz de locutor ¿Vamos a Puerto Paraíso? Sí Yo suena decir que si vamos a salir Que tengo aquí colgado Al pecado Que tengo aquí colgado El puerto está lejos Pecado si queréis Venga pecado Edificientes Me gusta este mapa tío Cada vez más Y a mí es algo que me aburre más Porque es el mejor mapa Es el mejor mapa Y el mejor modo de juego Pero estoy hasta las huevos De copia de pega de casas Que han hecho Las palmeritas y todo Estoy súper de acuerdo En todo lo que han dicho O sea Me parece el mejor mapa Me parece el mejor modo de juego Pero es un copia y pega Y me estoy empezando a aburrir Está guay que sea diferente El modo así Para que también podamos pisar aquí En el primero Voy a caer aquí en el del medio Que veo una Winchester Mi arma preferida Estáis en el primero, ¿no? En el más pegado al casino, ¿verdad? Ahora sí yo Ok, yo estoy en el segundo piso Vale Vale, no hay armas en toda la parte de arriba De verdad De copia histólica Joder, qué susto, broco Abajo de nada Aquí no hay mirado, ¿no? Hay un casquito aquí Una pipa aquí Si no tenéis armas Está bastante triste aquí el loot, ¿eh? ¿Qué asco, tío? ¿Qué hacemos, qué hacemos? Hay que movernos Podemos pasar hacia la derecha Los edificios de aquí de la derecha A lo mejor Por aquí Voy a hacer bautina Por aquí Y vamos a ver el ring Ahora que hay unas copetas Es que está la cosa jodida, ¿eh? Pobre, pobre Yo no tengo nada, ¿eh? Yo no llevo ni chaleco, ¿no? Yo tampoco llevo chaleco Voy a pillar la... Vamos aquí, esto Esto gris de aquí ¿Qué hacemos? Yo tengo una caza Oye, oigo gente aquí cerca, ¿eh? Creo que no sois vosotros Oye, creo que en el... En el... En el casino no cayó nadie, ¿eh? No jodas No, sí, está abierto Vamos a hacernos esto, chicos Hay un tío aquí Chavales, aquí gente Ok, ok Eh, eh, ah no Tiene una copeta del pavo ¿Quién es? Joder, le he petado el casco Ahí debería haberlo petado ¿Qué son hijos? No lo sé, pero hay que estarse al loret Le voy a bloquear las balas Por si acaso Pues si hay una camioneta ahí Esta, yo estoy por pirarnos de aquí, ¿eh? Hay un par de coches aquí ¿Qué lleváis? Es que vamos muy mal, tío No, no vamos Nos vamos, ¿no? Vamos a hacer... Vamos a pillar estas casas por ahí O... Bácalo O... Ni una bala nos ha andado Lo vamos a meter aquí, ¿vale? Corre, Charlie Oye, aquí hacemos un control Pero necesitamos armas, tío Tengo una AK, no tengo más Chalecos de dos Tengo dos chalecos de dos Tengo, Ardis 30 balitas del 7 Yo necesito balas del 7, si puede ser Pues él tenía una AK Por eso se la he dado a él Tengo una venta, te puedo dar Escúchame, aquí ya viene la peña a hacer control O sea, aquí hacemos control, ¿eh? Seguro O queréis que piramos el coche y sigamos Yo la verdad es que tengo una Winchester Poco control puedo hacer Vámonos, vámonos Vamos al pueblito al lado A ver si podemos lotear algo ahí En el de aquí a la derecha ¿Otra vez las bombas, tío? Déjame la moto esta A ver, el de tres Va, venga Puntitas, chicas Muy bien, a esta Otra puta jopetas Esa p***, hombre Dame una p*** R Todos jopetas, tío Ya ves Mira, aquí hay una mini Dejo una Winchester Si queréis Pues no, yo no la quiero Gracias No, thank you Vale, Drop por aquí a la derecha está pasando el avión Lo ha tirado, ¿eh? Lo ha tirado en 115, ¿eh? En las minas No sé, tío ¿Cómo vais de cositas? Para millar de lejos A mí me viene bien ir a por él Porque no tengo nada Lo ha tirado en las casas de aquí abajo Yo estoy haciendo las tumbas Y hacemos algún controlito ahí Y a ver si hay suerte Matamos a un team Y pues nos ponemos un poco bien Porque O sea, es que no hay ni m***, tío Qué triste Sí, tío Cargador de SMG, si veis Vale Joder, solo hay empuñaduras, ¿sí, mierda? ¿Qué? Hay una por cuatro, de casualidad Tengo una holográfica de sobra ¿Ya queréis? Yo la necesito ¿Qué la trae? Recuración y eso, ¿qué tal? Cinco vendas y tres heridas Toma, un kit Y siete vendas Joder, no, solo tengo un kit Bueno, da igual Si mi problema es que no tengo una mochila de luna Y no me cabe en nada Yo también, tío Esto está Así, bueno, no tenemos ahí curaciones Pues que queréis Podemos ir a las casas de aquí abajo, ¿eh? Y ahí sí podemos hacer el control ¿Esto de aquí ya lo habéis loteado? Sí, mirad No queda nada ahí No, dejeis el coche Vamos ahí Con el carro Vale, pilla el coche Yo me voy adelantando por si pasa alguno Aunque con la mini tampoco creo que le haga mucho daño A la gente que haya caído en el patrón Mira, a ver dónde cierra luego Por la moto es de tres, ¿no? No hemos enrolado, con esto tiramos Sube tú Vale, aquí hay un coche Aquí hay gente, ¿eh? No jodas Sí, sí, hay un coche aquí Este coche no es de respawn, ¿no? Sí, sí es de respawn No jodas, tío, está ahí súper mal puesto Sí, está mal puesto, sí Aquí hay un chaleco del 3 No, 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 pero yo que sea Esto está de respawn Porque... Qué raro Porque si no estaría con las luces puestas Pero está muy mal puesto Eh, moto Aquí detrás en los 40 Están fuera, ¿eh? Del coche Bueno, ha tumbado Vienen Ha tumbado uno Vale, falta uno, creo, ¿eh? Aquí abajo Nos entra por la ventana ¿Ha entrado? Sí, ha entrado Y viene otro, ¿eh? Lo tenemos aquí, ¿eh? Lo ha entrado Vamos, vamos, chavales Que me revientan Vamos Queda otro, creo Está fuera El otro, el otro está arriba Está fuera, el otro El 275, el 275 en la piedra No le veo Hay una piedra en el 270 Pues en esa piedra de 270 Que hay una moto tirada al lado Está el tío ¿La piedra de dónde? 270, 280 En el frente Hay una moto al lado En la izquierda Vale, le veo, le veo Le veo Cada vez que sale Le veo un tiro Esa piña que mala Vale Vale, lo te amo, chavales Muy bien Qué hijo de puta El Rune Cómo se ha ido ahí a ratear ¿Qué coño a ratear? Iba a matarlo Esos tienen cosas, ¿eh? Al menos tienen un arma Ese tiene un SLR Oye, pues la nueva novia Es como pega de lejos, ¿eh? No pega nada No pega nada Tiene lejos Es buenísima Vale, tiro cositas aquí Mmm, qué duro de este ¿Quién quiere la SLR? La SLR Pues si no, la cogeis yo Aquí está, ¿eh? Alberto Tengo a la del 7 Tengo a la mía Aquí Déjame alguna de la del 7 Ahora te doy Yo tengo 50 solo, ¿qué? Ahora te doy, he dicho A ver, mi chiquito Dámela Piro la SLR yo La SLR Sí, la está aquí Ahí, ahí, 80 Tieneis aquí culata Empleadura Cargador Voy a pillar esto Una por cuatro Por tres A tomar por culo Uno de ellos se ha matado en la moto, tío O dos de ellos No, uno solo No, uno solo El otro lo he demostrado La SLR está aquí a la izquierda, a la izquierda El Ardiz Solo tengo un tío Hay dos tío Aquí, aquí Yo tengo dos Vale, pues nada El de la izquierda Pero tengo cuatro analgésicos y tres bebidas Oye, ahora sí Pues un analgésico me vendría bien Ahora sí el control puede funcionar, ¿eh? Aquí hay motos para regalar ahora de estas de tres Tío, un coche Tío, un coche Perdón, tío Perdón, tío No puedo evitarlo Matenme un asquíable, el puto chino Lo mismo sabe el karate Y me parte la cara Yo tengo cuatro kits y siete bebidas Pues si quieres darle un kit al Alberto Voy a quitar el coche de aquí Para que no nos lo peten, por si acaso ¿Cuántos kits tienes, Ardiz? Me parte Cuatro Joder, dame uno Entra, otro Te doy dos Eh, tiro desde arriba, ¿eh? Te doy un tiro por dos, 75 Empieza a llover Tiene que venir Peña, tío Llobiendo en el desierto O sea, se va a poner todo verde Que reverdezca, coño Que reverdezca en Marte ¿Cuántos habéis matado? Yo llevo una Yo llevo una Y tres ¿Cómo puede ser? Pues a estos cuatro Te has matado a tres Yo no he matado a ninguno He rematado a uno Pero no le he tirado Le pegué un par de viajes a uno Con la Mini, pero no Sin automático Está difícil tirar a la gente de las motos Que me venían rectos, tío Con la AK Pum, pum, pum Yo he habido uno que se lo explicaba bastante Bueno, aquí parece que hasta que no haya que cerrar Los del pecado Yo creo que van a tener que venir para acá Porque no creo que cierre ahora Vamos a poder hacer Vamos a poder hacer algún controlcillo ¿Quiereis por cuatro? No Yo tengo Oye, tengo cuatro humos ¿Alguien quiere alguno? Yo tengo Yo tengo seis humos Y tres de fragmenta Tira humos, tío No me jodan No las con seis humos Bueno Pues hay que hacer un rastrojo de humos Ya, pero con tres de segura, tío Bueno, bueno Solo espero que no te arrepientas de nada, Cardio Eh, el drop, el drop, eh Lo tira aquí, eh Los humos nunca sobran Lo tira aquí tú, el drop Vamos a por él Go, go Cogeme, ¿no? ¿Aquí, dónde? Ahí en 140 Rune, Cardi Divertido Llegamos los primeros, chavales Mk14 Papillo Coche Viene, 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 viene Ahí paran, ahí paran Subir, chavales Vámonos ¿A dónde? A las casas de antes, yo creo Ay, carallo Así es que no se le puede dar el trabajo de un hombre al niño Bueno, Rune, te cambio el casco Vale Toma, una por cuatro ¿Necesitas? No Es el casco reventado, cabrón Ya, bueno Joder Me dame un cajoder, ¿verdad? Joder Peor que el que yo tenía antes Oye, tengo una por cuatro Que si queréis alguien No, no Yo tengo por seis Es que llevo por ocho con el este ¿Alguien lleva cargo o algo así? Necesito balas del siete, tío Porque tengo las dos armas del siete Y tengo ochenta balas, tío Yo tengo Yo tengo Déjame, Alberto, algunas Mira, te las dejo aquí Y te dejo los ochenta y nueve A no te vayas a torcer el tobillo, baja Todavía Te quito el casco, ¿eh? De un tiro Sí, mal, cabrón Has quedado lo mejor del drop El arma este El arma que yo me hace es increíble ¿Tienes alguna balita del siete ahí Que me pueda dejar, muchacho? Toma, mijo Gracias Yo me voy a ir a la casa que está el árbit Me gusta esa casa Sí, esto tiene buena vista la carretera Y de los que nos dispararon por detrás Cúbreme, que voy a... A mi ARC ¿Es mi ARC? En cualquier momento van a ir gente Oye, ¿hay un coche volcado ahí? No Joder, golea Vaya calidad, gráfica Calita Graficark No veo a nadie, ¿eh? Es que no, donde está cerrando Está cerrando aquí Los del pecado tienen que venir Están fuera Pero ese pueblo de ahí también está dentro Estamos en todo el medio, tío Es que... El juego nos está obligando a no movernos de aquí Bueno, pero hemos pillado un drop Por lo menos El casco del 3S ayuda mucho Vamos a ver si localizamos a alguien Si aquí la gente, vamos Hay tres motos Los coches Voy a mover un poco el percal, tío Ya estoy, ¿qué hacéis? Jala motos Estamos en todo el medio Estamos en todo el medio Dejar de coger cosas No, quiero que no se vea todo Desde a tomar por culo Que nos localicen Así Doy uno de wey Si veis un casco del 2S entero Decídmelo Porque me ha dejado alguna mierda El Alberto Que vamos No hay Así que no busques Eso de que no hay Vamos a ver Había uno de los fiambres Estos que hemos dejado por aquí Algunos tendrían un chaleco No Yo no Me movía mucho ahora Vamos a quedarnos quietitos Estoy en tiros Como por las minas Si no vienen con coches Hasta aquí Yo tienen chungo Otro drop Nos va a caer aquí Chavales Ojalá caiga cerca Por lo menos Para que lo podamos Campear Lo tira aquí Veo gente lejos Lo tira aquí chavales En 40 ¿Veis ir? Coche Coche en 185 Subiendo por la colina Por ese Veo gente En 290 arriba Hay que ponerle En 165 también El drops cae Y aparece toda la peña Gente en 290 ¿Qué hacemos? Protegemos nuestro pueblo ¿No? Hay gente de allá Arriba Están parados Tío No En mi pueblo No sé si darle o no Yo campeo el pueblo Yo campeo el drop Desde aquí bien Con la por 8 Vale Va gente bajando Por 310 Lo disparan chavales Yo no veo a nadie tío El drop 13 Es que estáis ubicados en un sitio Que no os permite ver Van 4 coches por 170 Si desde aquí no puedo ver yo ¿Qué dices? Están en la colina La colina 325 Se están pegando Hay dos tíos ahí Es que viene un convoy de coches Vale Vigilar los coches Yo vigilo a estos pavos A ver si no me tiran Porque no me casco de mierda Que vengo El drop ya ni lo estoy mirando El drop no lo ha cogido Nadie lo ha pillado todavía ¿Será que a los de la colina Con los que yo estaba zurrando Me los han reventado Si, si, si Ahora mismo en las colinas Tienen ojos El objeto Las colinas Tienen piojos El drop limpio todavía Nadie tiene huevos ahí Nosotros estamos dentro Me muevo por ver si me van a dar un tiro en la cabeza Vale Vale, va uno al drop Va un pavo al drop Vaya hostia Va un pavo al drop Con dos huevos Estos de la colina No me fío yo Que los hayan matado todavía Están 35 No, la moto por este 50 Por 50 Entro en tu casa Va, aquí arriba dos No es buena idea Nos vamos a estorbar Va al drop el pavo Está pillando el drop Si, si que lo veo Detrás del S Bueno, quédate tú ahí Vale Los dos puntos Estamos fuera, chavales Pues hay que ir Venga, vamos Vamos a pillar Vamos a pillar roquitas aquí Roquitas de mar Me disparan desde la izquierda Ahí va Yo he disparado Desde el pueblo Desde el pueblo, creo El lado sigue ahí, tío Bueno, aquí tenemos Ellos están más fuera Que nosotros Así que Hay un coche petado Echando humo en 130 Me da miedo eso Pilaría zona yo, eh Antes de ir Bueno, aquí estamos dentro Buah, tío Espérame, calcas Lo que se están calentando ahí, loco En un SE Nos tienen aquí un poco jodidetes, eh ¿Dónde vas, Albert? Vale, esta zona está guapa, eh Aquí podemos hacer daño Para una moto para ir adelante Y por 60 Antes Mira, hay que mirar el campones A ver si sale alguno Y el del drop El drop si fue para el fondo Para los depósitos esos Está dentro, el hijo puta Hay que vigilar más a los de la derecha De 150 Y aquí nos van a ver fácil Una vez que Mira, veo uno, tíos En 120 En la colina Subiendo Lleva cajo el 3 Lleva cajo el 3 El pavo, eh Lleva dos hostias Camaro viene por el 130 Y un tío por ahí también Corriendo Uff, se ha volcado, eh Vamos a comerle este renillo No, 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 espérate Sí, sí Aquí los calentamos Se bajan, eh El 115 Uff, qué carcazo Mandados de arriba, tú Un humito Y me levantáis Si podéis Aquí estamos 6 Con humo, con humo Alberto Que si no te meten un mochón Desde la izquierda Te van a mochear, tío Joder, qué malo es ese pavo, ¿no? Ese tío Ese tío era malísimo Te ha obtenido dos tiros ahí Parado, tío Curioso Vamos por la izquierda, ¿no? Por donde estaba el airdrop Sí Yo me tengo que esperar, eh Me tengo que curar Y si ha dejado casco el del pibe ahí Lo voy a pillar, tío Porque estoy reventado sin casco El chaleco de atrás Tío, le tenía ya Que le me quedaba una bala Para tirarle Ahí un poquito a ese Ay, qué tío Me ha fichado Nada, tío No podemos por aquí, eh Están tirando piñas Otra vez, colega ¿Dónde está el pavo? No sé dónde está, tío Me remata Está por la derecha, creo O sea, ya le veo Ya veo En la 150 En una roca ¿Lo veis en esa roquita de ahí? Yo te venía para acá En 160 No, estoy muerto Estoy muerto No os preocupes Tengo una por 8 Si queréis pillarla Pero el tío me tenía acceso Desde ahí Joder En la roca 240 Tuya Desde 195 Más a tu derecha O sea Ahí enfrente 150 Por el humo Ahí están En la roca Matarle Oye, quedan pocos, eh Ya la zona Esta pica, eh Esta zona pica Ardis Y me tumo Sin coger Corre Corre, corre Directo A CIR Me dispara Me dispara Me muero, me muero No llego No llego, tío No, no, no Caripollas A la Hay que se quiera La puta Qué mal, tío A mí me han pegado Un tiro y me han tirado Voy a intentar matar a ese Bueno, hemos quedado top 10 No, pero ¿de qué me sirve? Lo peor es que te maten al principio No Este juego binario O ganas o pierdes Ya, pero eso siempre 1-0, 1-0 Y medias, tintas Voy Joder, estima Tío, es que me ha tirado dos veces el mismo PAO No le he pedido Que se me va para el final, tío Es una botería, es de tierra bien Buena cobertura Sin casco Que iba Escaricasco Escaricasco no llevabas Oye, por cierto Dígame Que hay que ir a por un Pollo Yo coca-cola, tío Yo estoy retrapidiendo En vivo y en directo Para hacer espectadores A ver cuántos espectadores tengo ahora mismo Déjame ver Un espectador ¿Dónde vamos? LACAWY Vamos a MACAWY LACAWY KULKIN LACAWY KULKIN Vamos a MACAWY KULKIN Vámonos ya Vámonos Vámonos La nieve, tío Pero ese ya está de camino Por eso, pero ese Tiene buena pinta Viedam, pero yo Viedam, el Vietcom ¿Sabes? O sea, rollo Es que este es mucho desarrollo Pero maría con bien de charco Bien de Bien de Ciénagas Muevaría 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 uno Rollo Volcanes Cosas así ¿Sabes? Volcanes ¿Volcanes? 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 uno bloqueado se va uno alberto hay una casita pequeña esta viene uno vale, el de la casita sigue ahí si venís a la casa yo estoy tenemos uno en la casita pequeña tenéis una piñita hay que ir a por él porque si no lo matan al alberto me han matado me ha cagado si he tirado ya uno prece balas de mierda esta aquí arriba me ha subido yo he tenido nueve balas yo es que la UMP se me ha gastado yo tenía la M16 que de cerca es un mojón bueno pues se han jodido yo mate a dos yo a uno yo a uno también me he quedado a ver si me se va a salir cuántos eran cuántos eran si me ha estado se me ha matado tres quedaba uno como me ha matado cuatro yo he matado dos y guardiz a otro eran varios equipos son dos ya está ya está está bien porque así me podía fumar el villagusto va a llegar a hervir y te va a pegar una hostia por fumar aire a ver mira pero el olfat donde vamos chiquillos campo alfa campo alfa que no hemos ido a ninguna no puede ser eso venga un campo alfa es que lo que mola del doctor de irrespectio es que hace unos montajes que de repente la cámara se ve como si estuviera grabado desde fuera y tal es la polla tiene buenos aspectos como se pone a conducir la moto así cabrón cada vez que anda escupe el tío esto es triste cuando se pone a echar a echar discursos y se le empieza a caer la baba pero a echar unos discursos si se personas de donde se chupa el pie yo es que no lo veo mucho veo a lo mejor los recopilatorios pues tío yo me lo veo entero y se empieza a chupar el pie tío y la verdad es que te pantes el culo tío persona gente cabemos en algún lugar específico donde he marcado el amarillo por ejemplo vienen eh obvio si claro yo voy a esa casa pues eso que nos pillen juntitos claro que no me ha creado todavía a mí tampoco últimamente yo voy a una dirección se lo he dicho y al del ciber que el otro día no veas dos squads vamos a la rata si no acá hay uno aquí ¿no? tengo un car si te dais una mirita guay me carga uno lo has matado lo has tirado lo has tirado yo vale veo uno en la azul la izquierda en la azul otro al fondo necesito necesito a la verde chicos no tengo ninguna tío voy con vosotros si hay el pibe en la azul si pero en la verde uno noqueado en el tejado le podéis matar el amarillo yo no le puedo ver alguien tiene una venda o algo no ha pegado un mochazo tengo tres cuatro vendas habría que pusear le va a curar ¿quiereis algo de curación? vale ya son dos en el suelo hay que ir a por ellos de todas las cajas vale queda uno queda uno solo chavales el amarillo está arriba queda otro entonces si por ahí viene vale oigo Alberto nos ha rematado nos ha rematado nos ha rematado tiramos a los tíos ahí yo tiramos no me conté milongas vale a ver sí pero bueno los tenemos ahí que no los habíamos rematado los acabamos de tirar le voy a ver por la ventana uno yo creo se está reviviendo a los dos que hemos tirado el pavo se está reviviendo se está reviviendo ya la vida que tengo ahí ahí como de él Necesito balas, tío. Te das una KM ahí, cambiado de arma, cabrón. Si es que no lo he hecho por tiempo. Pues sigo, tío. Más tiempo vas a perder buscando un arma. Estaba en un tejado, lo he visto. Allá arriba, en tus 11. Más a la izquierda, al fondo. Ahí estaba. No hacen un puto ruido los hijos de puta. Y yo sin curación ni nada. Está igual, Alberto. Aunque los mate. La partida se va a acabar aquí. La partida se va a acabar aquí. No. 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 No, no, no. Pero Dios, ¿cuántos son, tío? Son unos cobardes Mirad Muy buena Cega de dos Cega de dos Viene uno Cega sin casco Cega sin casco Tercera persona Suena maravillosa Pero bueno, ¿eh? Cega sin casco Cega sin casco Hostia, que tiempo más feo acelerar gel, ¿no? Londines Incluso un tiempo gallego ¿Qué? Estas en el cole dabaenti Estas nuevas Vamos a saltar a tierra, no hay más mogollón de... Ole 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 Good time ¿Qué mapa es? Erangel Ranger ¿Te acuerdas cuando hacíamos el I'm a snake, follow me? Sí Sí I'm a snake, follow me Militario antes Lo que digáis me parece bien Hombre ¿Hacemos una de Giorgio Polcio o qué? O qué perro ¿Por aquí o qué? ¿Por aquí o qué? Vale Oye, han cambiado los... Las marcas, no? Sí Ahora sale el numerico Eres mi astuto Si está allá en el mapa normal o qué? No lo he visto, pero si han puesto el arma, habrán puesto eso también Es una... Una Vespa, tío Es una antigua Es una Vespa o una alambreta Pues tío, a ver Es esa forma, o sea, no tengo ni puta idea qué modelo sea De los mods Pero ese es tipo Vespa Es una espada Mira gente Pues no No muñeces Vale, sí, yo llego antes, eh Entra a la casa Entra a la casa de la primera derecha Sí Sí, cae un team entero, eh Se cae Venga, arma rápido, por favor Un arma rápido, por favor Nada, abajo Tío, no hay nada 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 ¿Necesitáis ayuda o no? Sí, estamos, hay gente O sea, tenemos que estar juntos Si podemos estar viendo la misma casa todos Que tengo una Si tú has caído solo ahí, Alberto Ardis, ¿tú tienes uno en la casa o qué? En la de adelante ¿En la de grandes dos pizzas o la de tejado verde? La de tejado verde hay uno No No con vosotros Aquí la esta de tejado verde de la izquierda hay uno, eh Está en el segundo piso Está en el segundo piso ¿Aberta vosotros? No, ha sido el pibe ¿Va hacia la derecha? Va hacia la derecha del edificio, eh Por aquí está, es uno solo Por aquí está, es uno solo, eh Bueno, creo que tenemos gente, cerca Desde arriba, de la casa En el muro Por aquí está Entro a la casa a la que están los estudiantes Entro a la casa a la que están los estudiantes A ver si le puedo pillar el angulillo ¿Cómo estáis? Pues jodidos aquí con uno Por ahí, por ahí delante están En tu grupo de casas no hay nadie, Alberto En tu grupo de casas no hay nadie, Alberto En tu grupo de casas no hay nadie, Alberto Está nocaado, ¿no? Está nocaado, ¿no? una casa a cuatro casas de donde estamos cuando nos han tirado vamos a ver si no llevamos alguno antes de perecer toda la arma nueva es que se va así vamos a ir a sacar a lo que están por todas partes tío han dejado está oscuro ya ardid quiero ser una coca-cola te la ves con las escaleras aquí mira vente está en el tejado es el engancho mira vente eh hola 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 soy yo Están saliendo ellos con humo Uff, qué rico esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor! ¡Hala! ¡Mierda tu de chavetras! ¡Joder diajo! ¡Qué cusando! ¡Ahí, ahí! ¡Me mata! ¡Corre! ¡Rápido! Sí, tío. ¡Te puedes acargar ahí! ¡Puta ranía que tanto! Solo a mí se me ocurre. ¡Crisaster! ¡Crisaster! ¡Catastrofa! ¡Catastrofa! Vamos, hay que ir más juntitos al principio Vamos, hay que ir más juntitos al principio Para que no nos jodan Está de huevos, tío, todo el equipo Está increíble, tío Mañana cuando veas esto, Alberto, vas a flipar Sí, tío, de verdad Sí, tío, de verdad Qué bonito es Miramar con esta luz ¿Queréis venir conmigo al agua? Para que miremos al horizonte Nada, tío Quiero que vengas conmigo en la partida Tío Verás que eres un baquete integral No, tío Que ahí no tenía Han tirado a él No tenía manera de pasar Si nadie disparaba o algo Yo también estoy paqueteando Un poquito Bastante Pa' que te contar ¿Cómo está el grafo? Oye, el vídeo que ha mandado tu hermano descansando, tío Se podría arreglar el pelo tu hermano ya, ¿no? Bueno, a ver La pelea De la pelea y tal Parece Juanta Mariza A veces, tío Juanta Mariza ¿Parece qué? Así es Así es mi brother Perdón, tío Por lo visto se lo pasa que flipan, ¿no? En el defecto Hombre, tiene que ser divertido eso Vamos al azar O al pozo Bueno, aún no voy a la ver Hay que esperar Ahora ¿Qué queréis? Pues yo iría al pozo, tío Que no vamos casi nunca, tío Aquí hay el ring, está aquí creo Creo que es este el ring Podemos empezar ahí o caer por aquí en los hangares estos Donde queráis Yo creo que el ring es esto ¿Ese es el ring? Sí, pero el otro tiene tamaño de hangar Ese es un poco más grande Sí, creo, creo, creo Vale, no, no El ring es el sitio, tío El ring de toros No Vamos al ring, chavales Es donde va a ir la peña, seguramente Pues decidiros, tío O uno o el otro No, venga, al ring Hay dos puntos en el ring Quita, hombre, moda Semaratista Es un independentista, tío Hostia, cae un montón de peña, eh ¿Caemos en el piso arriba o qué? ¿Caemos en el piso arriba o qué? Sí Muchísima peña, eh Pero aquí dentro no Se ha caído Ha caído bien ahora Sí, uno noqueado Lo voy a rematar para que no dé información Lo voy a rematar para que no dé información Sí ¿Dónde me dispara? Cuidado, Alberto ¿Tienes a alguien ahí? Venga Alberto, habla, tío Pues si no no hay manera de ayudarte, tío Y está jodidísimo Voy Sube Sube, eh Me muero Me muero Me muero Yo Yo juro Es un hit Toma, lo único que tengo es un analgésico Tiene que dar otro más mínimo del equipo este Creo que viene en el coche que la manda venganza Dime el número que tengo una SKS con x6 Tiene que tirar estos tiros pero no la gente Sin casco todavía Vendas aquí Alberto Un kit Al loro que queda más peña todavía No estamos aquí solos Lo tengo yo ¿Dónde estás? Casco del 2 aquí Casco del 2 aquí hay uno Necesito ir Del 1 he visto Del 1 he visto Vale chales nos juntamos ¿Dónde? Mata uno aquí pero no venía solo Arriba Arriba del todo Vale Te veo la escalera Toqueado Alta otro eh No tiramos a piña uno Buah Vale están todos muertos no? Me ha dejado tibio Me ha dejado tibio Oye pues No veas tú estás de cerca se reparte eh Hay que no vengan amigos Hay que no vengan amigos por el ruido Aquí delante Otro a la calle Deja tiene puntuación Tengo una por 6 eh Puedo hacer pupita Se hemos hecho con el control del ring Hay que pillar un coche eh Ha cerrado cerca Cerrado Está ¿En qué parte? ¿Lizierda o derecha? ¿Lizierda o derecha? Pero tiene que salir Veo las dos Veo las dos Veo si la había visto Yo no sé dónde está Pavo no lo he visto en ningún momento Mira tú ahí Yo voy a mirar otros lados A ver si Un minuto todavía No sé si rushear A los barriles Pero Yo Me movería a lo mejor Para adentrarnos en la zona un poco Se mueve el pavo eh Sale 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 por la derecha del S Ya ha salido eh Pues hay que ir Vamos sin curación Vamos sin curación Que eso es un problema eh Puta en el hangar este de 130 Ya se están dando pomada ahí eh Vale hay un coche aquí tú Tenemos que pillar ese coche En 35 En 35 No dejarles que suban y reventarle Está por aquí eh El tío no tiene que estar muy lejos ¿Qué hacemos? ¿Pidamos el coche y ¿Pidamos un poquito de zonilla o qué? Si nos dejamos Vámonos Si tío 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 Vámonos En los hangares de S.E. hay peña eh Ten cuidado ahí Aquí los pillamos a todos saliendo del pueblo tío Mira hay un coche ahí tú Vuela a control ya eh Ese coche no es de respawn Está muy bien aparcado tío Me dejaste a postre Joder Alberto Pero la hostia que menos hemos dado Ha sido muy fresca Ha sido muy fresca Ha sido muy fresca A ver Mira viene coche control eh Full auto No No Sube a la montaña Da igual Vuelca No son paquetes Están ahí parados eh Dale 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 Joder Joder Hay que pillarles aquí posición eh Vuelca 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 Van al poblado este Van al poblado este tú A por ellos Se van tío que marica Se van tío que marica Joder Puta Vuelca 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 el poblucho este Vuelca Está abierto todo Aquí está loteado creo Pues vamos a mirarlo Ah no No está abierto No está abierto No está loteado eh Hay kits No hay kits y todo aquí Pues que bien Solo uno pillará a la N24 Esto se está loteado El que? No le voy a abrir Estoy yo sí Pues este La gris está Quiero cargar Quieres Pues donde estoy yo 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 quiero Yo quiero Lo tengo por 6 además Lo tengo por 6 además No será una escopeta No será una escopeta Alberto tío Ya es que no se para que digo nada tío Te gusta hacer la bromaita eh? Bueno Juega con eso tío Están por ahí arriba eh? Están por ahí arriba eh? en la colina eh? ¡Oh! Podemos acercar eh? Hombre Los veo Los veo Los veo Arriba En 25 25 Justo de las palmeras por ahí están ellos nos han visto ellos nos han visto ¿ya veis? llevamos chazo me curo un poco me ha jodido todo el puto chaleco me ha jodido todo el puto chaleco me ha jodido todo el puto chaleco el puto maricon me ha subido un poco me ha subido un poco a ver ahí lo veo es decir muerete porque se ha movido creo que es solo uno ¿eh? 35 35 la roland por ese al de la derecha nada ese lo has subido un poco ya no ojo ve como las pone con el sks me ha tirado ¿eh? uno que me de res alberto alberte estoy aquí a tu lado tío ¿tienes más kit? ¿o vendas? tengo uno tengo 17 vendas escúchame le piqueo yo y tu disparale tío tío a ver tiro aquí 17 vendas tío estoy mirando en tercera persona me ha colocado un mochón esperate me estoy curando ahí está tío a ver a ver desde aquí tío acaba de darle en la mocha ¿no? va sin casco el pavo tío va sin casco el pavo tío va sin casco el pavo tío el tío está una hostia y estamos fuera ¿eh? no podemos perder dos horas con este pavo no pero subir es jodernos bogarregado está en el árbol hay que hay que que uno se ponga muerto vale voy a lotearle y pillo el árbol me había dado el increíble veo gente corriendo por 305 uno solo hostia así yo tiro toma tiro le pillo le pillo ángulo le pido a la caseta 320 tira uno si de los de lejos ¿de donde? de esos voy a bajar de aquí vale están en la roca de 255 3 3 tíos en la roca de 255 3 tíos en la roca de 255 ¿eh? si, si Alberto bueno pues desde aquí estoy f*** perfecto a ver si con los atachments tengo un poquito más de precisión ¿eh? coño si le he puesto dos tío Alberto, Alberto no asomes, curame que he caído la segunda vez ya Alberto este tenía el coche aquí, en un momento dado lo pillamos y nos piramos cara de exponerte Rune si ¿tienes kit? ¿tenía kits? ¿tenía kits el pibe? déjame alguno porque ya no tengo tío el de la roca llevo un tiro en la casa había uno en la caseta ¿no? en la casa había uno en la caseta ¿no? wow me están parando de otro lado he dejado uno fuera de combate nada tío voy a ver si veo el coche que tenías temprano yo venía por este lado ¿eh chicos? por encima de la montaña por este lado el coche lo tengo lo tengo el tío este venía con un coche ah vale pues el coche es nuestra salida tío vamos a por el Ardiz joder joder como las coloca loco mi tercera Alberto escucha hay uno en la casa de 250 ven aquí al coche aquí aquí si me puedes aquí si me puedes uff como me han reventado ya tres veces tío me he tumbado uno ya vale sale el otro eh me juro muerto también vale falta la caseta hay uno eh tiene una rueda menos y que pero... está la rueda pincha están muertos todos? no falta uno falta uno no... alguno falta está ahí le estoy viendo loco la caseta venga chavales hay que remarcar no tengo que cubrir yo eh estoy corriendo estoy corriendo falta el de la caseta chicos yo estoy encentado dos creo si está dentro dentro la caseta me muero me muero me veo morir si no venís joder tío de verdad joder me ha tirado tronco otra vez pues tío si me estoy moviendo tío ardi por donde has ido tío estoy muerto eh la mena está por mi no no pasa nada me voy a pegar con este tío ya mátalo por dios mátalo por dios hay una por ahí si me levantabas y me dabas un piz pero no 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 se va a curar se va a muerto ardi se va a muerto ardi se va y me voy a matar de otro lado me voy a curar me voy a matar yo me he matado cuantos no lo veo tres está ahí o el pido ha muerto creo que ha muerto no está ahí ahí sale ya no está ahí toma ahí sale ya toma has visto como se pone ah que no tiene gasolina pues si lo que hay que hacer tienes una piñita o algo porque eso has jodido no creo que llegues a ningún lado vale espérate que no va ¿tienes curación? ese coche sin ese coche sin es que no hay coche uff no abajo mira a ver abajo si hay alguno hay gente ahí al otro lado si puedes llevarte alguno por quince donde las palmeritas noo a tus a tus a tus nueve para que me ya 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 me voy a curar a la izquierda alberto a la izquierda ahí arriba en este es que jodas el número 3 140 y tal va para la derecha a no se de moverte no veo el número tío 340 tenes 50 entonces uff esta complicado eh por ahí no puede subir ¿no? por ahí no puede subir ¿no? ah si no yo creo que está muy acerpado ah si tira más por ahí a la derecha tira más por ahí a la derecha no ya está ahí la escena cerca joder no hay un coche si a ver dónde te cierra ahora como no 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 ya son las zonas pequeñas no ya se está cerrando la otra zona además no ya se está cerrando la otra zona además no vas a llegar yo creo a ver si hay un coche ahí abajo porque cuando llegue a cerrar va a empezar a pegar el doble de hostia eh no encima esta no es de las lentas si no llegas Albert mira a ver si ves alguno el del coche se mata alguien porque ya hay un buggy ahí no la única opción es tener un puto kit antes pillar la moto eso ¿dónde? y se da un kit aquí a tu derecha hay una SLR ahí de puta madre ay coño busca un kit en las casas Alberto ahora hay en ese cadáver bueno si no mira mira hay una ay no hay nada jajaja jaja jajaja ¿Que lo consigue? ¿Que lo consigue? ¿Si lo consigue? ¡Uaaaaaa! ¡Esa ostia! ¡No! ¡Huye, huye, huye! ¡Por tu vida! ¡Ay gente! ¡En serio! ¡Vaya a morir ahi! ¡Vaya a morir ahi! ¡No! ¡Peseje! De haberte seguido con la moto ¡Venga! ¡Hasta guay la parte! ¡Por lo menos nos hemos pegado un rato! Es que no paras de morir tío Bueno Te recuerdo que en el ring te he salvado yo la vida No Perdona pero en el ring me salvaba ¡Cuatro corzos! No, no te salve Pero te el mate yo al pavo, no te jode No, no te salve Pero te el mate yo al pavo, no te jode Si ya te iba a rematar Si ya te iba a rematar Se me ha quedado moncho ¿Vosotros también? Si Se me ha quedado en 0-7 y no hace nada Ya Si Cancelamos y volvemos a ponerlo Ya, igual yo Cancelamos y volvemos a ponerlo Se queda Pues dale a cancelar No, es que a veces se queda así, horas Ardi, dale Fui a mear Fui a mear Fui a mear Ardi, estás ahí Ardi, estás ahí Ardi, estás ahí No, Ardi no está, tío No, Ardi no está, tío Pues me voy a echar un Lo he dado Lo he dado Si, pero no, no entraba Lo he dado Lo he dado Ahora le has dado Si, pero no, no entraba, tío Eso es, dale Pues, ahora yo Tien Barrio César Barrio César Uuuu, bueno, que decidas la Ardis ahora donde caemos Uuuu, bueno, que decidas la Ardis ahora donde caemos Queremos pollito ¿Pollito quieres? Venga Vamos a elegir una vez cada uno En lugar del salto Yo creo que, que deberíamos elegir una vez cada uno Y sobre todo, creo que deberíamos Mandar una vez cada uno Que se haga lo que diga esa persona Pues venga, mandas yo, después mando yo Pues el que marque Quiero, que le pido ¡Eh! ¡Yeee, hi! Pero si, si mandas, mando Si vas a estar haciendo lo que hay que hacer y todo La, 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 la estrategia vamos para tal, tal cual La, la, la estrategia vamos para tal tal, tal cual La, 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 la estrategia vamos para tal tal, tal cual Pues el tío, hay empanado como un salto Luego también Un tío un tío delante ¿Dónde saltais? Ahí Ahí En el squad No suele caer gente Porque somos tres Porque en el squad no hay loot para todos No hay ni perry Que son tres casitas No hay ni perry No hay pero no van Es que son tres casitas, una para cada uno Ah, pero una para cada uno Depende de donde marquemos para el fuego Tengo una mochila Bueno, dentro de lo malo no estaba tan jodido Pero si solo tengo 30 balas verdes ¿Siguiente pueblo o qué? ¡Ah, sí! Pues sí, aquí no podemos caer Obvio Esco el uno aquí Bueno, nos ha cerrado cerquita Vale, vamos aquí Chila aquí Vale, vamos a hacer aquí ¡Suscríbete! ¿Cómo corremos dos como putillas, eh? ¿Mirar, Maid? Bueno, claro, pues si no hay ni Dios Anda, que tú no, Alberto, ¿no? Te estoy viendo desde aquí Bueno, voy a la casa yo del fondo, no os preocupéis Las casas pequeñas, ahí pasa de ellas como de comer mierda Y luego son las que mejor luz tiene Un chaleco llevaba uno ¿Alguien necesita balas del 7? No, no Aquí hay un casco del 1, ¿eh? Oye, ¿ampliado de SMG? ¿Alguien? Déjamelo Hay otro ahí Déjamelo, Albert Joder, pues no digas yo, tío Hay uno de esta casa runa en la grande Por ahí, entrando, o sea, delante del suelo Gracias ¿Habéis dejado un kit aquí, tío? ¿Cómo hay lo que ha dado? No lo he visto No, no, en la casa del Alberto Con otro ampliado por aquí Vale ¿Qué desastre? ¿Qué desastre? ¿Qué desastre? Un desastre Un desastre Bueno, acá, a pillar ¡Ah! Cuando voy Vector, QBU Cuando voy Vector, QBU Tengo 90 balas del 7, si alguien quiere Vale, el drop cayendo en 60, ¿eh? En el puente Yo voy con una por 4 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 En el momento dado No 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 El drop, ¿dónde? En el por 25 en el puente por ahí ¿El drop, dónde? En el por 25 en el puente por ahí Pasando el puente ¡Toma mora! Voy a ver este pueblito de aquí, a ver que hay ¿Vocache que es? Te voy a echarle curioso No, 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 nada Hay una motillo aquí ¿Por dónde cruzamos, sabes? ¿Por dónde cruzamos, sabes? ¿Por dónde cruzamos, sabes? Pues de momento yo estoy en el pueblo de aquí arriba, ¿eh? ¿Y quién te ha dado permiso para ir para allá? No, para allá ¿Y quién te ha dado permiso para ir para allá? ¿Quién está marcando? ¿Por qué no decís nada? Voy marcando Pero ahorita se han anticipado Pero sí, sí Cuidado, pues Para allá era un buen punto Encuentro... Una mochila Toma una mochila del 2 Toma una mochila del 2 Voy a poner la UMP Me gusta Esto huele a car, huele a car por aquí Esto huele a car, huele a car por aquí Esto huele a car, huele a car por aquí Porque me va a tocar a mí Toma Dos kits No, dos kits No vais de medicinas Yo llevo dos kits Dos kits también Y tres bebidas Lo voy con chaleco del 1 Si veis uno del 2 Cuatro bebidas ¿A morir a alguien? No Yo tengo empuñadura para ti Necesito empuñaduras Aquí Aquí ¿Dónde estás, maricón de ti? Toma Cargadora R, ¿alguien? Sí Sí Había uno por ahí en la casa al lado Sí ¿Qué hacemos? ¿Pillamos el point? Sí Sí A ti habrá caído gente o qué? Seguramente, eh Y habrán visto el drop Y seguro que ha cruzado alguno, eh El drop ha caído como por 20 por ahí Hombre, el pueblo este de 35 yo creo Escondirse Motor Coche, coche, coche Vienen para acá, eh Ah Se paran, eh Se paran, eh Están por 210 Están, 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 están mirando ahí A ver si viene alguien Vienen para acá, eh Bien, bien Ahora Los freímos, eh Hombre Rápido y sencillo para toda la familia Ha intentado atropellar perros Es con el 2, tiene un montón de bebidas, pierdas Lleva a este Es con el 2, sale con el 2 Uff ¿Qué hago yo? No Bueno, me voy a quedar con la No, no, no Tengo que cambiarla Tengo solo 50 balas Tomar por culo Voy a pillar la KM Ah, no Voy a pillarme la QB Me ha intentado pisar Mira, la hidropea A lo mejor no la ha pillado nadie Pues para allá, no? Sí, claro Esperad Bueno, vale Yo intento cubrir desde aquí Estoy bastante atrás Pero espera Alberto Por la calma Si no la han pillado, todavía no la habrán pillado Por tu silencio No me han pillado por silencio No, digo por tu silencio están loteándolo Como una perra Como una perra Pues yo la puedo usar para la QBU ¿Qué hay? Pues yo la puedo usar para la QBU Pero, ¿qué arma tiene Sardi? Dame cuatro Pídala tú Necesito balas del 5 Te puedo dar yo Tengo una cosa Bueno, que no vas a dar algo El chaleco El casco No, no 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 No Vale ¿Venís una armadilla? Bueno, ¿qué hacemos? Campear A ver donde vas si, como yo tengo Un too 2 Bro Tira dos veces aquí Tira dos veces aquí Viene por ahí A veces repiten, ¿eh? Sí. Tíralo aquí, papu. Cuéntalo. Pipam. ¿No lo quieres soltar? Ahí lo ha soltado. Bueno, dos, dos, ha soltado dos. Vamos a acampearlos, ahí se va a liar una. ¡Qué flipas! 75. ¡Vamos! ¡Vamos! Que sí están cayendo lejos, vamos a llegar tarde. Está lejitos, sí. Es un canteo, ¿eh? Te pasas por aquí así tan rápido. Hay que ir con cuidado. ¡Vamos! 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 M3-4-9 M3-4-9 Pistolas que nos han salido, ¿eh? Antes igual. M3-4-9 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 Veo el humo ya, ¿eh? M3-4-9 M3-4-9 M4-9 M3-4-9 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 Le veo, le veo, en un árbol, en cien, en cien, tiene el drop eh, joder, pero el casco El casco del 3 ya se lo he petado, me lo he metido en el chaco Vale, aquí al lado mía, aquí otro tío con casco del 3 también, a mi izquierda, justo, a melee eh, Alberto a tu izquierda aquí, en el árbol En el mismo árbol eh, ahí enfrente, tiráis una piña, muere ese tío La barucha de la del otro Otro detrás tu Muero eh, muero Uff, los dos llevan drop eh Viene, 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 viene el del otro No tengo chaleco, no Si, nos rodea, nos rodea, que no, que me estoy curando, a hacer algo, cabrón, jejeje Que estoy sin vida, está ahí Que dices Viene a bien Viene a bien Uff, con la matacarros Viene a bien más Cállate, cállate Me cura Sardi, me cura Está curándole Cúrate, cúrate Cúrate, cúrate No, no, yo le curo, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Tiramos una piña ahí, si tenéis En el árbol Se mueven a la derecha, eh Vale, uno fuera de combate, hay que pushearlos, tú Muertos Muertos Buenadure Este tiene es... Se ha puesto esto... Peligroso Aquí este tiene el casco con tres, eh Pudevil M24 Ni te cuento nada Para Miguelito ¡Chichichich Lei! αυτá un chaleco Si este tiene darfón, el 3, eh Bastante raro Yo he pillado uno del 3 reventado, aquí Y summarizante Y no tenía yo Buf, si, realmente Dicotico Voy a pillar este del 2 10 kitsch tiene Este tiene car, que Que quiera Pues, ojo si Alberto, el drop está pillado Por eso lo he pillado yo Claro, tío, lo llevaban esos pavos Llevaban todos del 3 Me tiró una meca de cárcel Joder, pues de aquí van a por otro Ahí el chasco del 3 también Hay que tener ahí bastante entero Bueno, ahora vamos sin flaetes Necesito bebidas Como van esos pavos Este tiene 8 Oye, que quedan 19 Pesco del 3 no lo he visto Quien necesita Vale, para el MK14 Ven Toma esto Chicos Hay que estar al loro Mejor esto Tengo bocacha M44 Tengo Vale, pero no nos falta de nada Ya Vamos Tiramos este pueblo Un chaleco Yo tengo el del 3 Un chaleco aquí entero, Alberto, del 2 Bueno Yo lo tengo roto Aquí hay uno que está Lo he cambiado yo Está muy poquito tocado Está casi entero Vigilamos Vigilamos Estamos fuera Vamos a zonita ¿Aca o qué? No me digas Voy a pillar un humo Ahí sí Llegamos a cabo No Me están disparando nosotros Estoy en la Desplanada total ¿Estás disparando Alberto? Vale Vale ¿Dónde? Desde la derecha y desde atrás creo ¿Dónde? Desde la derecha y desde atrás creo No Checar aquí que no haya nadie Que no nos traigan un susto Vale Está limpia Números Números Tío, números Vámonos Vale, va por detrás del pueblo ya Esta casa es buenísima Esta casa es buenísima tío Estamos fuera eh Estamos fuera eh Hay que salir Gente por 50 arriba de la montaña Vale, aquí hay muro eh Aquí hay muro y creo que está medio dentro ese muro eh Aquí estamos dentro eh Prácticamente Y ahí hasta... Gente, gente Cuidado, no saltéis, no saltéis ¿Los veis? ¿Los veis? ¿Los veis? En 30 En el... En el... En el... En el... Acantilado Sí Uff... Eso no es buen en joder eh Uff, eso no es buen en joder eh Vale, están... Vale, están... Lo veo eh, en 10 Estamos muy separados tíos Los... 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 Por el muro Por el muro Es que tengo a los de atrás, tronco A ver A salto a los de la izquierda Detrás tuya tres tíos Detrás tuya Otro es a tu izquierda, Alberto eh ¿Qué ha pasado? Joder, cómo has dejado la piedra eh Queda otro pago De ese equipo No He tirado una piñita por ahí Dejale eh No tenia M24 Oye, pero lo dejaste remar... No se murió eh, se pago, no? No fuera de zona Quedan solo dos, entonces Es que enfana tío Conmigo, no? Lo tienes ahí delante eh Mirad, en el árbol Lo he visto, en el 70 Lo mueve Te pillas ángulo ahí eh Pero no vas solo eh A tu derecha Alberto, a tu derecha Tu derecha, ahí Madre mía, queda solo uno eh El del árbol Tirarle piñas, está jodidísimo ese pago Lo veo El AR tú Ahí está Muy buena tíos Muy buena Joder tío Y el pavo ese que estaba ahí sin hacer nada tío Sí Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Al momento no sabía, por donde No me gusta Estaba tripando que le has pegado dos kilos de VM y el pavo no ha hecho nada Pues ahí matado Pues ahí matado Pues ahí matado Yo a tres No diré fia Cebollito Ola, mire Eh Bueno, de momento Ahora te voy a comparar ahí se llevo un bootcamp Ola, mire Pollito ya, joder Joder Ahora sí Otra vez voy a salirme eh Un momento chicos Le damos otra vez Dale Albert, dale Pasa Encuentra Joder No quiere entrar Esto No 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 A mi no me trao ni el tiempo Madre mía Un minuto ya Un minuto ya Un minuto 30 ya A mi no me trae ni el tiempo Si Ponia que eran siete segundos Next Llegamos 1 minuto 13 ya Ahora ya Ya Si Ya Que voy a reiniciar el lobby yo creo Si Ahora ya A ver, puedo hablar A ver, ¿cuánto? A ver, puedo hablar Si no ha dicho nada, cabrón Bueno, nos ha ido bien cuando ha mandado a Artis Da igual Ha elegido donde caer y ahora Llego ganado Ahora te toca a ti, Albert Para que mandes en algún lado Porque ya que en tu casa no mandas nada Igual que yo Oye, creo que la próxima partida Hay que jugar en Norteamérica Porque por la hora ya hay poca gente aquí No me jodas Todavía no ha cargado ni minutos De verdad Seguro el Héctor Está lejos Hay que abrir antes Bastante antes Si no pillar un coche No creo que ni con esas Aquí suele haber coche siempre Vamos tirarnos uno en este poblado Otro en este O caer aquí Que siempre hay coche Siempre Lo llegábamos abriendo un poco antes Yo creo que una opción Buena puede ser caer aquí Bueno, pues vamos a intentar llegar Si Nos sacamos los únicos Voy para allá No, voy por la carretera esta Si, a buscar coche Pero pasando de pecado Es que habría que abrir ya ¿Sabes lo que te digo? Ya, tío Abre ya Se te va a tomar por el culo Mira, va Peña a pillar coche Vamos a llegar y nos va a estar esperando No, van a atropellar No, yo Yo llego a la Atropear Pero van a llegar antes ¿Sabes? En el coche Bueno, pero como han caído tan bien esos Están cayendo en el polo de abajo Justo Yo los he visto Si no tienen coche Tenemos la salvación Si no Mira, son dos Que fatal Si no tienen coche Tenemos la salvación Si no Estamos Lo sube No, no, voy a atropellar No tienen coche Ellos Ahora van a tirar Сейчас Si tienen coche Ahora el azul ese creo que llego al primer grupo de casa están matando ahí muy bien, estoy aquí y un bug y va para allá no, que te cuento mando fuchis para vosotros cuidado Alberto ala, Alberto muerto yo estoy aquí buscando arma a ver si encuentro para poder partirle tengo dos andando aquí corre, corre, corre me roba la killer hijo puta venga, corre ahora es que me va a atropellar me ha visto corre, tiene la rueda pincha no puede, no puede dirigirse a ningún lado vente para acá yo me he quedado sin balas hay otro en el árbol ahí, 245 y otro viene corriendo con arma LOL necesito algo no puede venir para acá venir para acá Con este uno ha muerto Miran dos mas Yo solo he visto a uno eh No se donde esta los pesantos laima... no Tenia dos dos diez o no A la hacienda A la hacienda A la hacienda Alguien habrá ido A la hacienda le da a nadie En la hacienda hay pena eh Yo no veo a nadie mas Mira ahi hay unos Vale ese equipo estan dos muertos ya Vamos a la hacienda Vamos a por ese pavo Joder tio es que estaba muy lejos He dicho que la idea era el pie del coche Ni a un labio donde hemos abierto llegabamos a la hacienda Te espero a Ardis para que va a llegar aqui Y me quedo aqui en esta casita Te espero a Ardis para que va a llegar aqui Estamos por... Por aqui por la izquierda Por las todas O entramos cada uno por una puerta A ver quien le oye primero y... Vale esto parece que no hay nadie aqui eh loco No esta loco ¿Está lleno de armas Nada aqui no esta no esta loco No No lleva nadie No Joder, sale de aquí el flago Tengo una por seis ¿Qué bala perdes, tío? Una car... Qué rico Tengo una por seis Dejarte No, una por cuatro Cascó el dos aquí, ¿no? Ahora, imagino que pillaremos Pillar la mini Quedo con... No se cae ese aquí No se cae ese aquí Voy a ir mini Te dejo una por cuatro Mira, aquí arriba te la dejo con una almohadilla, ¿vale? Justo aquí Mira, aquí hay otra por cuatro Mira, aquí hay otra por cuatro La voy a pillar yo Fuera Pues no era mala la idea Si hubiéramos sobrevivido todos Hubiera sido maravilloso Tengo el dos Tengo Yo necesito el casco del dos No he visto otra por cuatro Está ahí no por cuatro Sí Ampliado... No, tú tienes carga Carga, sí Vale, ¿dónde estaba el charco? El casco del dos Vale, ¿dónde estaba el charco? ¿Dónde estaba el casco del dos? ¿Recuerdas? Yo he dejado uno aquí arriba del otro ¿Qué hacéis? Que antes no veas tú Pero si vamos a buscar algo No es al seo Necesito el casco del dos Y yo ya estoy para moverme ¿Dónde quedáis? Bueno, aquí está Ah, vale, ya lo vi Vámonos Vamos a hacer control Tiene que venir la gente del pecado Porque están fuera Entonces yo iría a la carreterilla Sí, voy sin ampliado De nada Ni polla Y tengo bastantes pocas balas verdes ¿Tú cómo vas de eso? 30 solo Uff, estamos muy, muy pez Conmigo 250 de Vector La tenía que haber Me ha dejado Conmigo Aquí había un coche, ¿no? Se lo llevaron el amarillo, ¿no? El blanco ese ¿Por qué no fueron a la hacienda con el coche, tío? No me lo explico Moto 185 Van hacia el poblado este de las ¿Van para allá? Está abierto, creo Yo creo que van a venir algún coche por aquí Mira, viene otro Por un buggy A ver si se va por la montaña Ya se sabe que aquí se hacen controles Está ahí parado 185 Vamos a por ellos, ¿o qué? Claro Viene por carretera, por carretera Que no te pise Joder Mátalo, mátalo Mátalo Tiene una piña a mí, tío Hijo de puta Quería petarle el coche, tío Siempre hay controles ahí, ¿eh? Siempre, siempre viene peña, tío Siempre Alberto, ¿estás? Yo era una más, creo BESIACO Yo era una más, creo Yo me he hecho esta, chicos Y a la cama Igualizo Pues voy a comer con mi casa Con mis padres y mi hermano Que se va Y luego, pues no sé Si me vendré al centro por la tarde Y ya por la noche hacemos eso ¿Por qué le vamos a cancelar? Pero lo vais a cancelar, seguro ¿no? Como el otro día ¿Dónde queréis? Aquí hay que avisar con tiempo, ¿sabes? Ahora me toca a mí mandar Vamos aquí a los putos barcos Hay que abrir un poquito antes Ahí Está distraído Mampaya también Tiempo antes Que yo Que vosotros no Bueno, yo creo que llegamos Sin abrir antes Vale, traemos un equipo y yo aquí Vamos a juntarnos en el barco de la derecha O caigo en el barco de la derecha Hay uno que va contigo al barco, Rune Voy al hangar a tomar por culo Pillar más rápido y voy a intentar bajarme al primero que vea Dos en el barco de la derecha Y dos en el barco de la izquierda Joder Me la has jugado, tío Me la has caído Me la has caído Me la has caído Bueno, chavales Mañana más Bueno, si queréis No cuenta No salimos ya Y pollas Vale, espérate Voy a sal Y pollas Viene Rusia Creo ¡Para otra! ¡Dale! ¡Vuelve! Está en el barco de la pista, ¿no? ¡Ay! En la puerta del barco Estaba Me he visto yo En la puerta esa ¿Qué veis? Pero no caía solo Sí, sí, yo también me he visto Ahí, me he visto en este barco Tienes uno ahí al lado, ¿no? Ardí En el barco solo veo dos No digo contigo ahí, ¿no? Ahí me he visto en tu pantalla No, en el barco de dos En el barco de cerca no Oh, sí Salva al árbit ya, total Es que me matan ¿Me quedes sin balas, tío? ¿Me quedes sin balas, tío? ¿O qué pasa? No, no sé Venga, vamos a darle rápido Son las putas 5 No, le está dando con la QV, tío Pero que tiene 10 balas solo No, no sé No, 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 no Por el pollo, tío, por el pollo No, me voy a la cabeza ya, venga, venga, venga Pollico 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 Pues yo me echaré un par de ellas Pues yo me echaré un par de ellas A LONE Me iré a mi hogar Viciaco, estaremos toda la noche Viciaco, estaremos toda la noche Me iré a mi hogar Con mi hermano ya seríamos 4 Puebla, nada más Tarda mucho Tarda mucho En entrar la gente a la partida Y eso que viernes Tarda 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 No 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 Pues ¿Dónde? Ah Ah, no Pues ¿Dónde? ¿Qué hay de atrás? Vosotros Ah Sí Albert ¿Estás? No, no, no. No, 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 no. Vale, gente en el hospital, casi todos dios ahí. Puedes cargar, por favor. De momento no tengo ni mierda. Puedes cargar, por favor. Ni mierda. De una pistola. 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 Cuidado. Como se nota la diferencia de loot entre un mapa y otro Entra un mapa y otro Entra un mapa y otro Si te corta te voy a acabar tus frases Un mapa y otro 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 Un mapa ¡Tipos! ¿Qué hay? ¡Cierra el eje! ¡Entre comillas! ¡Están por cien! Hay una moto de tres aquí, en el garaje este ¿Damos un poco o qué? Estos edificios están sin lotear Ya está todo sin hacer La peña que está afuera tendrá que venir algún día ¡Tipos! 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 ¡Eh, Albert! Estás muy solete ahí, tío ¡Vente para esta zona de edificios! ¡Estamos! ¡Tengo un arma en condiciones! ¡Uy, KMM4! ¡Tipos! ¡Tipos! ¡No! ¡La merman en condiciones! Tiene que ir a por Peña pero cuando llegamos tío, habría que ir a por Peña seguro que lo llegamos más rápido lo matas llenando casa por joder qué tristeza joder qué tristeza carg soy yo pasos no tengo nada de armas si veis un arma interesante para mi tío me vendría muy bien si tenéis AR tengo vamos a por esa peña venga tenéis balas de chiquita de salir por aquí cogemela la arma nueva está ahí aquí había Alberto atrás no puedo en la casa de dos la pasa pequeña azul que hay a la derecha hay dos una la primera yo quince tengo no 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 está levantando está levantando ha tirado al otro muy bien Arriba voy voy ah vale vale jod nós te van a levantar eh han revantado hecha a mí al que van a tirar Se lo cogeciendo para otro Vienen, ¿eh? Ah, joder Ese no ha escuchado venir, ¿sabes? Por la derecha, ¿eh? Vamos, chiquitos ¿Estamos todos muertos? A la camita Bueno, corpos Venga, rey Hasta luego Venga, chicos Mañana echamos otro ratete Venga, hasta mañana Bueno, biciate Chao, chao Chao